Kylie Minow ha compartido una foto en su cuenta de Instagram en la que confirma su ruptura con el actor británico Joshua Sass. Gracias por todo vuestro amor y apoyo en este reciente capítulo de mi vida. Gracias ahora por vuestro cariño y comprensión con la noticia de que Josh y yo hemos decidido tomar caminos separados. Solo queremos lo mejor el uno para el otro mientras encaramos nuevos horizontes. Kylie y Joshua se conocieron cuando rodaban la serie Galabán, haciéndose pública su relación en 2015. La diferencia de edad no supuso ningún problema para ellos y a pesar de que Kylie es 20 años mayor, la relación estaba tan consolidada que incluso estaban prometidos. Pero algo ha debido de torcerse entre ellos ya que la separación se habría producido tras varios desencuentros y discusiones entre la pareja. Además, algunos comentarios relacionan a Joshua Sass con la actriz española Marta Milans, de 34 años, que ha sido su compañera de reparto en la serie No Tomorrow.